No todos los ángeles son de alas blancas Existen ángeles caídos que te ofrecen El paraíso perfecto en el fuego de su infierno Cuando se entregan sin miedo Al abismo del amor Si no puedes cambiar las circunstancias Cambia tu perspectiva Si no puedes cambiar las circunstancias Cambia tu perspectiva Si no cambian las circunstancias Cambia de perspectiva Te doy la razón porque no la necesito Te doy toda la razón Pero me quedo con mi paz Porque mi paz interior no es negociable Ni por nada, ni por nadie Nunca, jamás Eres realmente feliz o tan solo estás conforme Si eres feliz, ¿para qué quieres persuadir a los demás? Yo te doy la razón, verás, ya no la necesito Mi felicidad no es comerciable Inmortales serán llamados Aquellos que han soportado el peso de la soledad Inmortales serán llamados aquellos malditos locos Que hemos soportado el peso de la soledad Soledad del peso de la puta soledad Oscura verdad, siempre te sentí Te podía escuchar pero te ignoré Porque pensé que no podía ser tú la que estuvieras ahí A mi lado le diste la espalda En la luz y abrazaste mi obscuridad Vivimos la misma vida Ahora entiendo de dónde viene esa voz Que siempre está gritando en lo profundo de este infierno El abismo de dolor Es tu corazón que ha estado contando las lágrimas De esta eternidad de pesadillas y falsedad Ahora entiendo de dónde viene esa voz Que siempre está gritando en lo profundo de este infierno El abismo de dolor es tu corazón Que ha estado contando las lágrimas De esta eternidad de pesadillas y falsedad Si no cambian las circunstancias Cambia de perspectiva No todos los ángeles son de alas blancas Existen ángeles caídos Que te ofrecen el paraíso perfecto En el fuego de su infierno Cuando se entregan sin miedo Al abismo del amor Dios es un chiquillo y nosotros sus mascotas Él no tiene planeado nada para nosotros Dios es un maldito chiquillo Y nosotros sus pinches mascotas Él no tiene planeado nada para nosotros Si no cambian las circunstancias Cambia de perspectiva ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video